Esto es Rojos ¿Por qué te has empeñado tanto en decir que me odias? Inventarles que no sé quién y yo hicimos no sé qué cosa ¿Por qué tanto coraje y no simplemente ya lo aceptas? Ya tengo quien me ame, ya te aso de los celos, no te queda Ni lo intentes, no hay santo que te ayude a que vuelva Ni lo sueñe, contigo no regreso, ni aunque Dios quiera Rúmbale, ven a traerle a tu padre Cállate, ven y traga tu coraje Mira, ya no sé qué hacer ¿Cómo debo? No se lo explico Con veras y manzanas fue lo mismo Rúmbale, tú ya no me interesas Llégale, súbete a hacer lo que tú quieras Entiendes que lo que viví contigo Fue todo lo contrario al paraíso Hoy no más Y así Seguimos sonando Los Rojos Ni lo intentes, no hay santo que te ayude a que vuelva Ni lo sueñe, contigo no regreso Ni aunque Dios quiera Rúmbale, ven a traerle a tu padre Cállate, ven y traga tu coraje Mira, ya no sé qué hacer ¿Cómo demonios te lo explico? Con veras y manzanas fue lo mismo Rúmbale, tú ya no me interesas Llégale, tú no hay que hacer lo que tú quieras Entiendes que lo que viví contigo Fue todo lo contrario al paraíso Quiero pasarme de veras Pero es necesario decirte la neta Y no me importa Y no me importa ofenderte Pero si te mueres A mí no me afecta A mí no me afecta Por mí que te mueras A mí no me afecta A mí no me afecta Si te mueras